...en su juventud, de Cañete a Tontundú, de Shanghá y a Mozambique, suenan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. Gracias, amigos. Esa es la cultura. Bueno, mientras sigue armando la fragua, que va a tocar algunos temas, invitamos a Micaela, de la Universidad Nacional de Arte, a que nos dé unas palabras. Buenas, compas. Yo soy Mica, de la Mariga, de la UNA, estudiante de la UNA, de la cultura, futuramente. Estamos acá, abrazando la lucha principalmente por la ley 27.432, que se votó bajo el gobierno macrista en 2017, con todo el apoyo del actual gobierno, el actual que hoy, a la madrugada de hoy, votó un presupuesto de ajuste al 2023, encabezado por el FMI, en el que vemos un futuro recorte del 15% en nuestra vocación, que nada, para el gobierno actual es eso. La educación, la salud, nuestros trabajos, nuestros salarios, nuestros espacios, y principalmente la cultura, que es lo que estamos defendiendo acá en las calles hoy. Es la variable de ajuste, la que estamos viviendo. Es un gobierno hambriador al que estamos enfrentando. Principalmente eso, abrazar la cultura, abrazar la lucha, abrazar este espacio, y que mañana, con mucha fuerza, vamos a estar acá de nuevo, desde la universidad, desde todos los departamentos de movimiento, de audiovisuales, de visuales, de todos los centros de estudiantes, que tenemos que movilizar y que tenemos que hacer muchos, para nuevamente decirles a los legisladores que legislen a favor del pueblo. Gracias. Bueno, me dicen que tengo que hacer tiempo. Ah, bueno, tenemos una cantora de lujo, que tengo, entonces no voy a hacer tiempo, no van a sufrirme. Va a afinar la guitarra. Para quienes están atravesando acá la vereda del Congreso, somos trabajadoras del arte, trabajadores de la cultura, que estamos exigiendo al Senado que trate la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para la cultura, que no desfinancen la cultura. La cultura, el arte que tanto nos ayudó a sobrepasar aquella cuarentena que parece tan lejana y tan cercana. No nos olvidemos de esos libros, no nos olvidemos de esas películas, de esa música que escuchábamos en nuestras casas para soportar el aislamiento. La cultura es un derecho, no nos debe tener fecha de caducidad. Pero como la Constitución de 1994 nos dice que sí debe tenerla, bueno, entonces que sea por 50 años, no por 5, como lo hicieron en el 2017. 50 años, 50 años, 50 años, parece que tengo que seguir haciendo tiempo. No, no te preocupes, Paula. Mientras tanto vamos a escuchar a un compañero que viene del cine, Nemesio Juárez. Gracias compañeras y compañeros. Estamos peleando, ya no solamente por el cine, sino por toda la cultura. En su momento, la posibilidad de estos fondos para el Instituto de Cine provinieron de un acuerdo que tuvimos en el momento que estábamos discutiendo la ley en el 94 con las productoras de televisión, las televisoras y las incipientes pantallas. Ellos se negaban a dar el 10% como nosotros queríamos, el 10% histórico, porque eso significaba obviamente abrir las cuentas. Y ellos obviamente que no cumplían con todos los requisitos. Fui de ellos la propuesta. Dijeron, pero muchachos, si nosotros estamos aportando al CONFER un montón de dinero, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y una cuarta parte de eso que lleva siempre al Tesoro Nacional y no sabemos qué destino tienen, puede ser directamente para ustedes, para el Instituto de Cine. Eso realmente fue una solución, porque en ese momento el Instituto de Cine estaba solamente sostenido por el 10% de apenas doscientas y pico de salas. Ya no alcanzaba para nada, no se podía producir. En el año 94 se produjeron creo que cuatro películas nada más. Corría peligro también el personal del Instituto, el Instituto mismo, etc. Este aporte, que fue reglamentado como nunca se vio en ninguna ley, que fuera tan específico este artículo, establecía con claridad que ese dinero tenía que ir cotidianamente, directamente al Instituto de Cine, que no podía ser reemplazado de otra manera ni interrumpido, sino solamente se tenía que respetar los porcentuales que significaban para el Instituto de Cine esa decisión de ese momento. Esto significó darle al Instituto de Cine una autarquía que hubo que concretar muy claramente después. Pero el Instituto de Cine recibía estos fondos de manera legítima, porque eran los fondos que antes iban al Tesoro Nacional, productos del royalty, del uso de pantallas, del aire, etc. Esto evidentemente significó un importante conocimiento para muchas otras áreas de la cultura, como ser el Instituto de Teatro, el Instituto de Música, las bibliotecas populares también, etc. Y en cada uno de esos casos se vio el aporte beneficioso. Obviamente todos saben que el Instituto de Cine dejó de ser otra cosa a partir de esa ley y a partir de esos fondos. Es lamentable. Me preguntaba hoy, viendo la cosa desde otro punto de vista, digo, ¿cómo podemos llegar a esta situación después de algo que estaba totalmente establecido, acordado con los enemigos principales que tenía la producción cinematográfica nacional en ese momento? Y no puedo encontrar otra forma de calificarlo que un acto de psicopatía, de un acto enfermo, que se aprovechó de una circunstancia especial, conociéndola esa circunstancia especial que es los finales parlamentarios de cada año, donde prácticamente se firma o se levanta la mano ya casi con ganas de tomarse las vacaciones y sin revisar específicamente el contenido de la ley. Yo nunca he visto una ley más famérica que esta. Nunca he visto. Esta es anoréxica, esta ley. Tiene líneas que no están aclaradas. Y es una ley que lamentablemente no pasó, creo, yo no podía haber pasado por ninguna comisión, ni por ninguna comisión de cultura, ni por ninguna comisión de presupuesto, ni nada. Esta ley pasó por alto, por encima de todos los asesores culturales de todos los partidos políticos. Tanto es así que entonces, ciegamente, esta se vota y sale por unanimidad. Nadie se dio cuenta hasta hace poco tiempo, hace un año, un año y pico, esta entrada de la motriz que pendía sobre el cine nacional. Y no solamente ya sobre el cine nacional, se había extendido también a toda la cultura. Por eso hoy, me enteré a la mañana que había la decisión ya de tratar esto en el Parlamento, pero esto peleaba en serio, compañeros y compañeras. Esperemos que mañana se concrete, porque es un largo anhelo y es lamentable que tengamos que haber vuelto a pelear en las calles, unidos, los jóvenes, los estudiantes, los nuevos realizadores, aquellos realizadores que, a través del documental, afrontaron y pusieron plantar en las cámaras frente al país real durante todos estos años. Y estos jóvenes, estos cineastas, estos documentalistas, son los que defendieron no solamente su actividad, que se vio muy crecida también por la corte de YouTube en el cine, sino también salió a defender al cine en su conjunto, a toda la industria. La industria estuvo ausente de esta lucha. Esperemos que por lo menos mañana aparezca. Pero todos los que estuvieron participando en esta lucha sabemos que no aparecían, no compartían esto. Y esto es realmente preocupante para esta época. Así que bueno, mañana esperamos encontrarnos acá y esperemos que esta lucha por lo menos tenga un paréntesis. Que ganemos por 50 años esto y que no tengamos que ponernos, dentro de 50 años, volver a pelear. Muchas gracias, Nemesio. Por eso decimos, reparen el daño que provocaron. Yo firmo. Totalmente. Y ahora invitamos a que cante a una trovadora y pedimos un aplauso para Paula Ferré. ¡Aplausos! 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Me llegas? Ahí va. Bueno, gracias a los chicos del sonido que están corriendo para armar todo. Muchas gracias. Ahí vamos. Soy parte de Unides por la Cultura. Así que gracias a todas las compañeras y compañeros que ponen el pecho todas las veces. Todas las veces que podemos todos y todas las veces que no podemos, ellos están igual ahí. Así que gracias. Gracias a ellos que resisten siempre tanto. Así que quiero contarles que vamos a poner un poco de... vamos a ponerle un poco de belleza también a la protesta, ¿no? Al pedido. Que siempre tiene belleza porque es la necesidad del pueblo. Pero particularmente quiero contarles una historia. Tengo un amigo que dice que las canciones no están hechas por los autores, sino que están en algún lugar del universo y nos eligen para ser interpretadas. Había un vals que quería salir a la luz y estaba... el músico estaba distraído con otra canción. Entonces el vals enloquece de celos. Algo le pasa a este vals de Humberto del Montemar. Algo le pasa a este vals que se obsesiona con tanta pasión y elige siempre la ocasión que lo acerca hasta mi soledad. Algo le pasa a este vals que sin una concesión libera el ave prisionera de mi corazón. luna de amantes 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 Largo le pasa a este vals luna de amantes Del vals ya distante Luna de amantes Eres la ave prisionera de mi corazón ¡Muy bien! 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 ¿Qué tal? a rever lo que era la Ley Nacional de la Música, también se estaba, después, más tarde, en un par de años más tarde, se empezó a tratar la Ley de Medios. Y en la Ley de Medios nos dimos cuenta que había repartija para todos los institutos, pero la música no tenía ni un porcentaje en ese reparto. Entonces, fuimos quienes empezamos a impulsar, junto con un montón de asociaciones y sindicatos que tienen que ver con la música, la creación del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Así que nosotros somos los más relativamente nuevos. Y esperamos, realmente tenemos la esperanza de que prontamente se cree el Instituto Nacional de la Danza, porque es necesario también, ¿sí? Porque todos los bailarines que acompañan a los músicos siempre necesitan también el Instituto Nacional de la Danza. Así que estamos acá, porque no queremos la desfinanciación de todos esos institutos existentes, perdón, y los que no existen, que van a ser creados, también van a necesitar financiación. Así que necesitamos que sean 50 años de ley para que la cultura siga viva, porque es nuestra soberanía. La soberanía cultural argentina se defiende, por eso estamos acá. Se van a perder 800.000 puestos de trabajo y estamos reclamando que mañana los senadores digan sí, voten, y que la oposición también diga votamos positivo porque lo necesitamos. Si no, ¿qué será el futuro de nuestros nietos, hijos, y los que estamos acá también en la tierra? Bueno, ¿estamos? Se me acaba el discurso. A ver, nada así. Queríamos agradecer también la presencia de Guillermo Tello, presidente de la Multisectorial, que está acá acompañándonos y dando la batalla constantemente. Así que, gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros somos de la Unión de Músicos dentro de la CTA de la Provincia de Buenos Aires y acá hay un montón de colectivos de músicos, músicas. Así que, estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural. Más esfuerzo sobrenatural lo están haciendo los compañeros y compañeras que bajaron desde el norte. Quiero agradecerle a José Loshua porque puso lo que hay que poner para estar acá. Se viajaron todos. Sabemos lo que es el sacrificio y sé que también vinieron de Mendoza. No sé si no llegaron todavía. Estaba viniendo el presidente del MIN de Mendoza. Pero bueno, es un sacrificio que están haciendo los compañeros y compañeras. Realmente, yo quiero un fuerte aplauso para todos los que vinieron haciendo muchos kilómetros para estar con nosotros y con nosotros acá. Gracias. Así es el rock, así es la música. Esto es escenario, ¿verdad? Vamos, amigos. Vamos, vamos, un poquito más adelante. ¿Listo? A ver, haz una vuelta y vamos Vamos de allá Hablá Rubén A ver Rubén Ahí va Vamos La fragua ¡A ver! El viento canta en mi ventana Ya no soporto esta mañana ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? El frío anula mi cabeza El calor anda en la mesa ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Y en qué rutas andaras con mi amor? ¿Y en qué cielo? ¿Contará su estrella soy? Si siento que voy para el campo Y con mi mente voy viajando Es que Es que yo veo sonreír Y las palabras se me escapan Y me atrapa tu mirada ¿Por qué? Estás lejos de mí Y en qué rutas andaras con mi amor Y en qué cielo Contará su estrella soy ¡Oh, oh, 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 oh! Y en qué rutas andaras con mi amor Y en qué rutas andaras con mi amor Contará su estrella soy Y en qué rutas andaras con mi amor 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 Estás en todas mis canciones En mis sueños y emociones Es porque, porque tengo que vivir. Es porque, tengo que vivir. Siempre llegando, rutas quemando, con lluvia, con sol, con ganas de vivir. Soy como el diablo, estoy entre todos, si yo fuera Dios no sería un quemador. Si es que me olvido de respirar ese tiempo todo, voy a estar. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, promesa al universo y viajando vivir. Yo! Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. La ley es la ruta y las ruedas quemando. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, promesa al universo y viajando vivir. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, promesa al universo y viajando vivir. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, salgo del oeste y mi camino es infinito. Me mando rutas, promesa al universo y viajando vivir. ¡Cincuenta, adiós! ¡Cincuenta, adiós! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Cincuenta ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Cincuenta 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 Sin yo, buena ruta y todo el rojo Mi moto, sin yo, buena ruta y todo el rojo Senadores, voten mañana porque la ley sea por fin que sean 50 años La ley sea por fin que sean 50 años La ley sea por fin que sean 50 años Mi preocupación, el miedo es mi aliado y la energía Mi moto, sin yo, buena ruta y todo el rojo Mi moto, sin yo, buena ruta y todo el rojo Mi moto, sin yo, buena ruta y todo el rojo Mi moto, sin yo, buena ruta y todo el rojo Que están 50, ni uno, ni dos, ni cinco, que sean 50, carajo 50 para nuestra cultura Gracias 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 Nos va a decir unas palabras Daniela de la Escuela Popular de Música Buenas Buenas, ¿qué tal? Bueno, soy de la Asamblea de la Tecnicatura de Música Popular de la Ex-ESMA Hace un poquito más de 10 años La ex-ESMA en uno de los edificios El que se le asignó a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora En ese edificio las madres dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este edificio? Y crearon una escuela popular de música Poco conocida y poco difundida hasta el día de hoy Y está bueno que todos acá lo sepan Y lo difundo y por toda la voz También desde la Asamblea Hay inscripciones para el año que viene Y como todos sabemos también Nada, los financiamientos siempre nos corren por atrás Y siempre estamos en riesgo de que se cierre Y todo eso que ya conocemos Entonces les comento también que las inscripciones Son del 7 de noviembre al 16 de diciembre Y bueno, en la Escuela Popular de Música En la Ex-ESMA Con orientación en lo territorial, lo sociocomunitario Los derechos humanos Y no vi hasta ahora una escuela así en Capital Federal de Música Así que lo difundo también Y espero que esta lucha sirva para Mirarnos las caras y organizarnos entre todos los que somos Y convoquemos a más Que también poco creemos, muchas veces En el estado y en la articulación, ¿no? Así que, nada, pongámonos las pilas Organicémonos Sepamos quiénes somos Anotémonos los nombres Pasémonos contactos Que tenemos red para seguir estando acá Y que seamos más cada vez Muchas gracias Acá de llegar los Los compañeros de la Escuela del INPA Me avisa un compañero por acá Llegaron de la Escuela del INPA Bueno, y acá Al lado mío, como verán Vino a traer su música Su solidaridad Su presencia Compañero músico Pesteco Carvajal ¡Gracias! Vámonos Permiso. No, no. En su religión, donde va, lleva su amor Por la heredad que lo aclunó, por la bandera que cuidó Cantado al sur de una ilusión, dio su sangre inocente sin preguntar En aquel alejado y frío lugar, que de niño aprendió a defender y amar En el otro sur de la soledad, tanto cielo perdido que nunca vio Tanta muerte desnuda que no soñó, tanta ausencia sin fin no tiene perdón Y por no olvidar se volvió canción Su madre suele recordar el rostro niño en el umbral De lo que estaba por venir, por empezar, por estrenar La guerra mata lo mejor, no tiene Dios ni compasión Estremecido de dolor, cruza a puta y cruza el adiós Dio su sangre inocente sin preguntar En aquel alejado y frío lugar, que de niño aprendió a defender y amar En el otro sur de la soledad, tanto cielo perdido que nunca vio Tanta muerte desnuda que no soñó, tanta ausencia sin fin no tiene perdón Y por no olvidar se volvió canción Me gusta el cielo nocturno Para verme en las estrellas, sintiendo que soy partícula Luz viajero del mar sideral Silencios a lejanía, que filo se abre en mi pecho El ángel azul de la soledad no quiere que aprenda a olvidar Así pasamos la vida, esclavos fieles del tiempo La mente nos da la seguridad y el código de la razón Yo soy un cielo de tierra, exacto brillo a las penas Estrella de amor en mi corazón, jamás se podrán apagar Juntas el cielo nocturno, sobre el patio de la infancia Jugando en contra de constelación, volando con la cruz del sur En la madrugada larga, enamorada agonía Se besan sin pie en la luna y al sol, viento se asfila pasión La noche será el camino, por donde serán mis pasos Un mundo estelar, espejo ritual, hermanos en nuestra emoción Yo soy un cielo de tierra, exacto brillo a las penas Estrellas de amor en mi corazón, jamás se podrán apagar Muchas gracias Bueno, estoy aquí en representación de la cultura del pueblo argentino De muchos compañeros y compañeras De todas las áreas que pueda significar un aporte a la cultura de todo el pueblo argentino Y lo que estamos pidiendo es que no se deje sin financiación Todas las salidas que tiene cultura en cuanto a una estructura gubernamental Y que sirve evidentemente para todos y para todas los que hacemos esto como un trabajo Y que representa o vuelve al pueblo en conocimiento y también en identidad Así que no voy a extenderme mucho más en palabras No me corresponde a mí Allá hay que dar la palabra Y que nosotros sigamos pudiendo disfrutar y trabajar con ayuda del Estado Voy a cantar una canción ahora para despedirme Y deseo que esto pueda ser así Que la cultura no quede desfinanciada Y especialmente feliz ¡Vogos de México! ¡Vogos de México! ¡Vogos de México! Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando avanza en la vida Por nueva ropa en desgracia Las manos de mi madre Llegan al fajo desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando se vuelve Junto a los papeles Junto a los papeles Te amo a la vida La construcción con el trabajo Al de la arena y al marro Todo cotidiano se vuelve mayor Se vuelve mayor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Vamos a pedir ahora, vamos a comentarle lo siguiente. ¡Gracias! Peteco y Ariana Mendoza. Sí. Soy una bestia yo. Queremos comentarles que ya, Ahora, fehacientemente, salió la resolución que dice que mañana se trata la ley con la prórroga de 50 años. Así que seguimos, pero con el espíritu de saber que mañana vamos a vencer, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Cincuenta! 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 Les pedimos mientras arman los compañeros a Sol de la Universidad Nacional de Arte Audiovisual que nos diga unas breves palabras. Hola, compañeres. Como decían, soy Sol, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes Audiovisuales. Así que además acá hay compañeres de otros departamentos de dramáticas, por ejemplo, sé que vi por ahí. Así que nada, los estudiantes estamos acá, sépanlo. Quiero arrancar, perdón, pero es una notición, y saludando a esta increíble comunidad de trabajadores, trabajadoras del arte y la cultura que hace meses venimos organizándonos y copando la calle semana tras semana para defenderlo al fondo del fomento. ¡Loco, nos lo merecemos! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! De verdad, es un esfuerzo enorme. Y lo hacemos, copamos la calle porque sabemos que es lo necesario para poder defender la cultura que está siendo atacada en el marco de un ajuste mucho más general y terrible, que es el ajuste de un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Maza, que está decidido a entregar peso por peso y dólar por dólar al FMI. Esa es la realidad. Ayer conocimos que el presupuesto 2023 es de ajuste para la educación, es de ajuste para la salud, es de ajuste para el ambiente, cuando se está prendiendo fuego todo el país, literalmente. Y bueno, eso también nos toca a nosotros. Les cuento brevemente que en la UNA, yo hablo con la UNA Audiovisuales, pero es algo general de la universidad, estamos en crisis presupuestaria, edilicia. Para que se den una idea, estamos aprendiendo a hacer cine sin una cámara, sin una luz. No tenemos oferta horaria, no tenemos edificios para cursar en condiciones. Ya terminó. Y encima, vemos que nuestro futuro se oscurece, porque ahí adentro hay gente que quiere que la cultura tenga fecha de caducidad. Bueno, nosotros, los estudiantes, estamos acá porque somos parte de esta pelea, porque vamos a defender nuestro futuro y porque también, obvio, no queremos que se pierdan los puestos de trabajo ni las miradas en un momento donde las miradas desde abajo son más importantes que nunca. Así que, si ahí adentro se piensan que el arte y la cultura son un negocio poco rentable que les molesta y que 50 años son mucho tiempo, bueno, nosotros estamos acá para decirles que no, que el arte y la cultura son un derecho nuestro, de toda la sociedad, y que queremos los 50 años y queremos que sea para siempre, compañeros, para siempre. Gracias, Kumpa. Quiero decirles que también estamos vendiendo, porque no es porque seamos comerciantes, sino porque las actividades se bancan con los aportes de todas, todas ustedes. Y acá está María Rosa, que dice Artistas Solidarios acá, vendiendo unos pines muy lindos, muy baratos, a 200 pesos cada uno, necesitamos cubrir gastos de todas las actividades. Gracias, Kumpa. María Rosa ahí se los va a entregar a cambio de dinero, obviamente. También tiene Nara acá. Y vamos a presentar a otro compañero que vino con su música, solidariamente, con su charango, el compañero Rolando Goldman. ¡Aplausos, compañeras, compañeres! ¡Vamos, vamos, que sale mañana! Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, vamos a poner un poco de música de toda nuestra región, de nuestra América Latina. Quiero invitar a un compañero, un gran amigo, Carlos Álvarez, ya es guitarrista. Vamos a hacer juntos ahora un vals venezolano y luego nos despedimos. Gracias. 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 Gracias por invitarnos, por permitirnos ser parte de esto. Hemos venido con petejo y también iba a venir otro querido amigo, Juan Falú, que hace un ratito me mandó un mensaje pidiendo que transmitiera su solidaridad y un saludo. Pero bueno, se le complicó a último momento y no pudo estar físicamente, pero bueno, está con todas sus ganas, su fuerza y su militancia de siempre. A no bajar los brazos, por más que se vote mañana la ley, ojalá sea así, hay mucho más por conquistar, por conseguir, así que bueno, defendamos nuestra identidad como trabajadores, como gente vinculada a las artes, a nuestra cultura y bueno, por muchos más logros. Fuerza, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Muchísimas gracias Orlando Goldman Carlos Álvarez Muchísimas gracias por traer su arte su presencia su apoyo Invitamos ahora a las compañeras del colectivo de cineastas les quiero contar mientras suben que como ya tenemos la información de que mañana se trata a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en el Gaumont y estamos convocando a que todos y todas y todes estemos ahí acompañando y después vamos a estar hasta que sea ley vamos a estar en la calle hasta que sea ley entonces juntémonos a las 11 de la mañana en el Gaumont y después hacemos fiesta después de que sale también en un ratito el compañero de Cultura Viva nos va a contar la convocatoria que van a hacer con todo el movimiento con las carrozas a partir de las 3 de la tarde así que el que quiere disfrazarse y venir y participar con las carrozas también el compañero les va a contar así que tienen como un día de muchísima actividad tenemos tenemos o sea yo ya estaba ahí yo voy a estar en la calle hasta que sea ley este entonces tenemos a las 11 en el Gaumont y después a las 3 de la tarde las carrozas y en el medio todo por acá le paso el micrófono a las compañeras del colectivo de cineastas Buenas tardes compañeres acá representando el colectivo de cineastas desde el 2018 estamos luchando para conseguir esta prórroga que esperamos que mañana se dé es fundamental que sea por 50 años y no por 5 porque como saben hace 5 que venimos tratando que esto suceda no tenemos más tiempo es mañana sí o sí necesitamos que esto salga no podemos esperar más así que mañana por favor convoquen a todos sus contactos y compañeres para que estén desde el colectivo de cineastas creemos en una cultura y en un cine particularmente inclusivo y federal ahora Ro les va a contar nuestras miradas pero no puede ser si el Estado no apoya y no fomenta la cultura así que por favor mañana desde las 11 como dijo Nara quienes se puedan organizar les esperamos acá y más allá de lo que va a pasar mañana o lo que queremos que pase mañana y para lo que vamos a estar en la calle empecemos a pensar también en los próximos pasos que tenemos que dar el fondo que nos da el INCA sabemos que no es suficiente para producir nuestras películas y tenemos que empezar a luchar por los gravámenes para las OTTs para poder construir una identidad colectiva películas federales inclusivas trans-feministas y que dejemos de filmar solamente algunas personas necesitamos más cine y más contenido para nuestra identidad cultural invitamos a Eduardo Balán que nos va a dar cultura comunitaria nos va a dar la información de qué es lo que se va a hacer mañana y además otra hoy a las ocho y media de la noche tenemos un guiso 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 de barrio ahí con bombón y afideos todo para todo el mundo ahí la vamos a estar bien ¿no? porque el morfi también es cultura ¿o no? así que ahora les voy a contar bueno compañeras compañeros mi nombre es Eduardo Balán soy de un grupo que se llama el Culebrón Timbal es un centro cultural de Moreno que fue en un momento una banda de rock y que sigue siendo una banda de rock y formamos parte de una red que se llama el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria me voy a tomar dos segunditos para decirles por qué esto de la cultura viva comunitaria porque además del instituto del teatro de cada disciplina de la cultura hay todo un terreno de la actividad cultural que es la que se hace en nuestros barrios y que a veces tiene distintas disciplinas mezcladas ¿de qué estoy hablando? de las murgas de los grupos de teatro comunitario los centros culturales barriales los balés folclóricos que se generan en todo nuestro país para de alguna manera ofrecerle un espacio de socialización a las familias a los pibes a los jóvenes bueno todo ese mundo todo ese mundo es lo que en los últimos 20-30 años se fue llamando cultura viva comunitaria y que acá en Argentina queremos ir organizando cada vez más a través de el movimiento argentino de cultura viva comunitaria ¿qué reclamamos? reclamamos lo siguiente que si la UNESCO dice que el 1% de los presupuestos nacionales tiene que estar orientado al área de cultura de los países la décima parte por lo menos de ese 1% es decir el 0,1% de los presupuestos nacionales vaya en fondos participativos a los territorios para que las pequeñas murgas los pequeños centros culturales los grupos que quieren hacer una biblioteca popular un grupo de muralismo un colectivo de hip hop en algún barrio de nuestros de nuestros suburbios que todo eso puedan acceder al apoyo público al apoyo de CACA muchas gracias compañero entonces por eso yo le pedía a las compañeras que nos dieran un minutito porque hoy es un momento histórico es un momento histórico del nivel de articulación que hay entre los sectores de la cultura pero también es un momento histórico que podamos sumar a todas estas experiencias de la cultura comunitaria ¿qué les quería contar? que el día de mañana cuando se esté votando la prórroga de nuestra ley en los mismos momentos se va a votar la ley de los barrios populares la del RENAVAP o sea que mañana nos vamos a encontrar acá con cerca de 15.000 compañeras compañeros de nuestros barrios que vienen a pelear para que esa ley se apruebe ¿qué es lo bueno de esto? que por suerte en la movida de Unidos por la Cultura tenemos una propuesta para mañana que es muy popular que es la cuestión de una carroza de las culturas que va a venir desde Belgrano y Entre Ríos hasta acá por la calle como un trío eléctrico ubican los tríos eléctricos de Brasil bueno es un camión con un sonido grande muñecos gigantes una banda en vivo ahí tocando y gente de circo batucada todo eso desde Belgrano y Entre Ríos hasta acá arrancamos a las 3 de la tarde allá ahora ¿por qué se lo estoy contando? porque si tienen títeres muñecos gigantes si quieren venir con una percusión una batucada o algo venimos desde Belgrano y Entre Ríos hasta las 3 de la tarde hasta acá y nos sumamos con la gente de los movimientos sociales acá en esta fiesta a pelear por la cultura y también por la justicia social que en el fondo es todo lo mismo esto tiene que ver con nosotros y bueno lo otro que decía acá la compañera es que efectivamente 20, 30 horas ese es un aporte de la cultura comunitaria modestamente nos organizamos con varias bibliotecas populares centros culturales de Moreno hicimos una especie de rejunte de cosas ayer de mercadería y hoy a las 8 y media podría haber guiso de barrio por eso fideo albóndiga todo eso para unas 250 personas unas 300 más o menos los que estamos acá lo que hay lo que hay que ver es lo que no tenemos es platos entonces hay que buscarse un jarrito o algo en el que podamos comer eso y hacemos la vaca para la bebida ¿no? hacemos la vaquita para la bebida bueno muchas gracias por 50 años para la cultura me parece que tendríamos que felicitar a los promotores de Unidos por la Cultura que son el colectivo que nos permitió organizarnos de esta manera así que vamos a dar un aplauso muy fuerte siempre hace falta que algunos locos vayan adelante para que los demás tengamos esperanza así que muchas gracias y sigue la fiesta acá muchísimas gracias bueno estamos llenos de actividades hermosas porque somos todes artistas y que otra cosa puede salir ahí si no es belleza como dice Vicentecito Lema la belleza nos pertenece acá damos paso a las compañeras de bibliotecas populares y compañeras y compañeros y compañeres de bibliotecas populares que nos van a dirigir unas palabras hola buenas tardes bueno agradecidos que estén escuchando estas palabras nosotros representamos a las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y a todas del país somos hace más de 150 años que se creó una ley que nos ampara así que ahora mi compañera les va a explicar el motivo de por qué estamos luchando por esta ley bueno compañeros ¿cómo están? ¿se gana la ley mañana? vamos que ahí aguante hay 50 años más cultura acá estamos agradecerles por la presencia de hoy somos varias bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y también acá representando la voz de las bibliotecas que hoy no pueden estar que están alejadas de acá del centro pero acá estamos acá estamos siendo cuerpo reclamando reclamando que el senado que los representantes de nuestro país voten por la ley voten por 50 años más de la cultura la subvención estamos acá en las bibliotecas las bibliotecas populares que estamos en los barrios populares las bibliotecas que estamos en el centro las rurales las isleñas las de contexto de encierro estamos acá compañeros y compañeras siéntanse orgullosos mañana vamos a ganar la ley mañana vamos a a ver vamos a estar en un día histórico de nuestra querida patria vamos a ganar esa ley tengamos fe que con lucha lo vamos a ganar